Se con 19, vayamos brevemente duplex con ABC Cardinal, está hablando el ministro de Defensa porque identificaron y detuvieron al agresor del cadete militar, a ver qué está diciendo. ¿Cuánto van a poder aplicarle con las pruebas que tiene la justicia militar? Pero de hecho, que va a ser bien riguroso. Ministro, estamos en duplex con ABC TV para actualizar esta información. Entonces, después de medianoche, fue llevado a Viñascué uno de los sospechosos, o el sospechoso de haberle sometido a golpes a este cadete de 20 años, quien está en terapia intensiva. Consulta, ministro, ¿qué datos pudieron encontrar o recabar de que si este joven detenido fue victimario ya en otros casos de violencia? Todavía no podemos determinar eso, y de hecho que esos detalles deben de ser manejados por la justicia militar. Ellos están apenas iniciando el proceso. Vamos a determinar a todos los culpables, inclusive algunos culpables por omisión, que si es que hubieran, también van a ser procesados por la justicia militar. Cuando dice culpables... Esto apenas se inicia. Cuando dice culpables por omisión, ministro, ¿se refiere al superior inmediato? Claro, está la figura, una figura muy interna, el oficial de semana, el comandante de pelotón, que son los oficiales subalternos que deben de estar cuidando que la disciplina y que el orden esté siendo mantenido en ese lugar. Y si hubo alguna deficiencia, no duden que vamos a tomar también medidas drásticas en ese sentido. ¿Y alguien estaba ya al tanto de esta situación o recién se pudo identificar al agresor cuando se dieron estos testimonios, ministro? De hecho que cuando nosotros nos enteramos, actuamos inmediatamente, pero pudo haber ocurrido que haya habido gente que ya estaba enterada y no manifestaba nada. Pero todo eso vamos a ver con la investigación que le quiero. Empieza ahora. Oscar, yo una última de mi parte. Solamente señalar lo siguiente. Fíjate que en la presentación de hechos que estás compartiendo con nosotros, y muy amable de tu parte, tuviste que admitir que lamentablemente la cosa está tan metida que hay que proteger a los que actuaron bien. A los testigos. A los testigos. O sea, yo lo que quiero que la gente dimensione, mi querido Oscar, la magnitud de lo que vos estás denunciando, ¿verdad? Se le tiene que proteger a los que actuaron bien. Es decir, la estructura y la tradición del mal tienen tanta potencia que hoy, 16 de mayo, le tenemos que proteger a los que actuaron bien. Cuando que deberían ellos salir con mucho orgullo y decir, yo actúe bien. Y los que deberían estar escondidos son los aulaques. Pero quiere decir, te termino la idea nomás, Oscar. ¿Quieres decir que lastimosamente la tradición de la que yo te hablé anoche, y te mencioné esta película a gracias a un bien, es potentísima, está recontra instalada, mi querido Oscar? Yo eso no negué luego, Enrique. Lo que yo digo nomás es que, uno, que no es que todos estén siendo seguidores de esa cultura, uno. Y segundo, que tenemos que luchar con inteligencia en contra de esto. No porque no queremos que se crea que es la cultura instalada, nosotros vamos a actuar así en forma desatensiva y no proteger a nuestro personal. Nosotros tenemos que proteger al personal, tenemos que actuar con prudencia, tenemos que actuar también con mucha, como dice Andrés, inteligencia, ¿verdad? Porque eso es así. Y bueno, lo bueno, entre comillas, es que tenemos al presunto culpable, y lo bueno también es que el chico agredido está evolucionando favorablemente. Yo ahora termino de hablar con ustedes y me voy nuevamente al hospital militar para hablar con la mamá, con la abuela. Estuvimos asistiendole a sus familiares y descargarme de que no le falte nada al cadete, porque realmente es una situación muy injusta para ellos. Ministro, ya lo digo como padre, ya no lo digo como ministro. Ministro, nos decía esta mañana el director del hospital, el doctor Darío Fretes, que la recuperación que va a tener este cadete le llevaría aproximadamente seis meses sin la posibilidad de realizar actividades físicas, que es algo fundamental dentro del ministerio. ¿Él le podría seguir con su carrera? No, es que podría, Sara. Va a seguir su carrera. De eso ya nos encargamos nosotros los superiores, porque si bien es cierto que va a tener un reposo, sin embargo va a poder cumplir la actividad liviana, entre comillas, sin hacer ejercicios físicos que le puedan perjudicar, pero él va a seguir su carrera y si Dios permite va a terminar dentro de dos años y se va a convertir en guardia marina de la Armada Paraguaya. ¿Y el agresor? El agresor va a ir de baja, de sonrosa. Ok. Ministro, una consulta. Accedemos a información de que en la Fuerza Aérea se registró otro caso similar y los supuestos agresores también están detenidos. Bueno, muy bien, estamos entonces con la información de último momento y las palabras del ministro de Defensa, Oscar González, caso de agresión y el futuro también de las personas, tanto la afectada como el agresor.